Cuando solo un minuto me quiere esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quiere solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quiere Solo Cristo estará a mi lado Cuando solo un minuto me quiere esta vida que tanto ha adorado Pensaré cuantas veces en vida a mi Cristo el Señor le llamó Pensaré cuantas veces en vida a mi Cristo el Señor le llamó Cuando el alma se vuelva su dueño y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno y con Dios vida eterna Cuando ya muy querido me dicen que mi vida no tiene remedio Y que nada valió haber tenido Los amigos, la fama, el dinero Y que nada valió haber tenido Los amigos, la fama, el dinero Cuando solo un minuto me quiere y me mande en caer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Quien espera al Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Quien espera al Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos mi amigo El infierno y con Dios vida eterna Solo hay dos caminos mi amigos, la fama, el dinero A la fama, el dinero, la fama